Después de tres años de no haberse entregado útiles escolares, a causa de la pandemia de COVID-19, alumnos de nivel básico de escuelas públicas en Benito Juárez, la presidenta municipal Anapati Peralta arrancó este lunes con la entrega de 129.019 paquetes de estudiantes de 428 instituciones educativas. Esta importante entrega inició las escuelas preescolar 5 de mayo y en la primaria Otilio Montaño en la colonia Tres Reyes, donde la primera autoridad municipal expresó estar muy contenta de poder apoyar la educación y la economía familiar de los cancunenses, así como continuar trabajando de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno, redoblando esfuerzos para seguir con la transformación del municipio. Anapati reiteró que se van a entregar estos materiales en los niveles preescolar, primaria, secundaria y especial. Los alumnos de este último segmento educativo, por primera vez en Cancún, recibirán dicho apoyo por parte de la administración municipal, comenzando por más de 500 estudiantes en dicha colonia, quienes de manera entusiasta recibieron sus útiles.